Realmente yo, déjame decirte, que yo en la música estoy un poco por accidente. Sí que es verdad que siempre ha sido una de las pasiones de mi vida y entonces soy de los afortunados que hice que se dedica a algo que le gusta. Mucha gente me conoce evidentemente por la salida de un concurso, la participación en un concurso que se llama Operación Triunfo y yo ese casting fui realmente a acompañar a uno de mis mejores amigos. Y el destino, oye, quiso que me propusieran hacerlo y que yo no tenía pensado ni hacerlo. Lo hice y fui uno de esos elegidos. Fue un casting de 87.000 personas, si no recuerdo mal. Que cantaran mejor que yo y más guapo que yo había seguramente 86.000. Lo que pasa es que buscaban un patrón, un perfil y yo entraba en ese, digamos, en ese perfil. Actualmente, después de 15 años me sigo dedicando a la música. Estoy preparando mi sexto álbum, que lo sacaré, si Dios quiere, en febrero o marzo de 2019. Quiero que se me conozca por mi música realmente. Me gusta hacer canciones, me gusta componer mis canciones, contar mis historias, mi vivencia, mis experiencias, mis sentimientos y trasladarlas al público y a la industria, evidentemente. En el seno de mi familia siempre me dicen que, chiquillo, tú no te puedes taparar un minuto. Y es verdad, yo un día sin hacer nada, creo que es un día perdido. Bueno, que quizás esa inquietud me llevó a formarme académicamente. De hecho, yo, antes de comenzar el casting del que te he hablado antes, estuve a punto de entrar en una carrera de letras. Pero a través de los años, a través de mi profesión, empezó a inquietarme todo el tema de la nutrición, qué comía, de qué estaba hecho lo que comía, por qué comía eso, qué debería y qué no debería comer. Y bueno, pues me topé con nutrición. Hice el acceso a la universidad, saqué una buena nota. La verdad es que yo soy de las personas que, cuando hace algo, lo hace de verdad. Yo, a medias cintas, no me gusta hacer las cosas porque al final no las hago. Entonces, me preparé el acceso a la universidad, volví con una buena nota, pero tenía la nota de nutrición, pero dije, un momentito Hugo, vamos a ver. Ciencias de la salud, tú no has estudiado química y biología en tu vida, vamos a charlar al suelo, algo futbolístico, y vamos a empezar por el módulo, a ver qué tal. Hice el módulo, lo aprobé, me entusiasmó, me encantó y eso fue lo que dio con mis huesos en esta universidad para estudiar y terminar de formarme con el grado de nutrición. Porque yo me dedico a la música, escribo en un periodo deportivo, tengo una hija de cuatro años, tengo una pareja, tengo una familia, como te he dicho antes soy, permíteme la expresión, un culo inquieto, no podía, no tenía horas en el día para pasar seis horas diarias en una universidad y si te soy sincero, me gustaba más esta universidad que la propia Universidad de Sevilla presencial, Pablo de la Vile y tengo mis motivos. Prácticamente acabamos, acabo de comenzar este grado, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber estado en otra universidad a distancia y, bueno, pues no encaje bien o no me lo tome bien, no sé, o no me organice bien. En esta ocasión, y a lo mejor por la experiencia del año pasado, sí que he intentado organizarme un poco mejor y he visto que las estructuras de esta Universidad Isabel I, yo las entiendo mejor. Con eso te digo todo. A nivel de práctica, hoy es el último día que hacemos práctica y me llevo una impresión maravillosa, no solo de las profesoras y profesores, también evidentemente de alumnado y de cómo nos han tratado aquí. La verdad, instalaciones maravillosas. Déjame que caiga en el tópico, pero dicen que el saber no ocupa lugar, ¿no? Es muy importante. Hay gente que me pregunta, ¿pero tú quieres dedicarte a la nutrición en un futuro? ¿Sabes lo que le contesto? Que no lo sé, pero lo único que sé es que me estoy culturizando. Yo creo que las personas tenemos que tener inquietudes, leer mucho, estudiar y yo creo que es una manera, una bonita manera de culturizarse. ¡Gracias! ¡Gracias!